Y preocupa también el panorama de la disponibilidad de UCI en Bogotá. En las últimas 24 horas, 95 personas en estado crítico ingresaron a unidades de cuidado intensivo. Angie Camacho, ¿qué dicen las autoridades? ¿Cerrarán la capital el próximo fin de semana? Ana Milena, es muy probable, dada la ocupación UCI que hoy tiene Bogotá, pero además que empezamos a atravesar los días más críticos que se esperaban de Semana Santa. Ahora bien, la alcaldesa Claudia López públicamente ha dicho que ya no es partidaria del pico y cédula, pero esta, la continuidad o no de esta medida, deberá ser concertada esta tarde con el ministro de Salud. Acaba de entrar Claudia López precisamente al Comité Epidemiológico Distrital. Será a las 3 de la tarde cuando se reúna con el ministro de Salud y sepamos cuáles son las medidas que se tomaron para Bogotá. Esta imagen es la que mejor resume la ocupación de las UCI en Bogotá. Como ven, el margen de maniobra es estrecho. Cada indicador en rojo es una clínica y hospital que llegó a su máxima capacidad o que está a punto de hacerlo. Y cómo no, si solo en las últimas 24 horas, 95 pacientes ingresaron a UCI. Vemos que el aumento de pacientes respiratorios es significativo. Y no solamente pacientes respiratorios, pacientes no respiratorios, que también es donde vemos que se nos complica un poco el panorama, ya que para las dos, tanto respiratorios como no respiratorios, hay que brindar la misma atención. La ocupación UCI saltó al 84.2% para todo tipo de patologías y para COVID al 83.7%. En otras palabras, la capital del país tiene 387 camas disponibles para todas las patologías, 303 son para COVID. Sí estamos viendo que estamos llegando a los límites más altos de camas disponibles. Yo creo que si estamos ya sobre el pico de la pandemia y las medidas que se han tomado empiezan a surtir efectos, esperemos que realmente no haya un problema con UCI para pacientes COVID. De cara a la evaluación del Comité Epidemiológico de esta tarde, en el que se analizará si las medidas de confinamiento han surtido efecto o no, los médicos le hacen un angustioso llamado a los ciudadanos para evitar llegar a instancias como las que ya se ven en otras regiones. Lo que no queremos es llegar al colapso y posiblemente disparar protocolos éticos para poderle brindar a los que tienen mejor pronóstico estas unidades de cuidado intensivo. En Bogotá, a la fecha se han aplicado más de 728 mil vacunas. En Bogotá, la ocupación UCI en las últimas horas ha aumentado más de cuatro puntos porcentuales. Todas las clínicas y hospitales han ampliado su capacidad, pero ojo, que hay que decir que Bogotá ya llegó al máximo límite de su capacidad de expansión de unidades de cuidado crítico. La ocupación de camas UCI en Bogotá sigue aumentando preocupantemente. Varios hospitales ya están llegando a su capacidad máxima. Inclusive ahorita una de las justificaciones de ampliar las camas ya fue porque empezamos a rechazar ya pacientes para que requerían atención en cuidado crítico pacientes COVID. En un solo día, la ocupación UCI creció de un 79.8% al 83.7%. Eso quiere decir que hoy en la capital solo quedan 303 camas UCI disponibles. Se está presentando con más severidad. En este momento las unidades están con una ocupación más elevada y actualmente nos llama la atención que el grupo que está más afectado son personas jóvenes. Se cruzan esos dos perfiles de pacientes con enfermedades crónicas agudizadas o pacientes agudos que no son COVID y los pacientes de COVID. Voy a ver unas cifras que teníamos hace un mes. Hace un mes uno de cada 12 pacientes eran positivos. Pero ¿cómo bajarle velocidad al contagio? Los médicos proponen cambiar del cierre total a las cuarentenas sectorizadas. Y yo creo que una de las estrategias muy, muy ganadoras fue el de hacer confinamientos sectorizados y poder hacer confinamientos estrictos por dos semanas. Según salud data, 52 hospitales ya están en alerta roja, 10 en alerta naranja y tan solo dos con una ocupación entre el 30 y el 49%. Lo preocupante de todo este panorama de ocupación de unidades de cuidado crítico es que hay pacientes de otras patologías que se agravan y que también necesitan atención. Y que en caso de ser necesario, siempre hemos hablado de las camas COVID. El distrito tendría que tomar de estas camas UCI, de cuidados intensivos para COVID, para otras patologías, porque igual a estas personas no se les puede dejar de prestar atención. Información desde la Alcaldía de Bogotá, Angie Camacho. Noticias Caracol.